Aquí está el equipo de los padres que ganan los dos partidos hoy, pasaron a la final. Felicidades muchachos. Excelente juego. Viejo, buen bicheo hoy. Nada más fueron 6-0 que tienen. 6-0. Y si vieron que ahí le meto 10 más. ¡El viejo, el viejo, el viejo! Yo les voy a decir una ventaja que ustedes tienen, les voy a decir en el video. No es lo mismo tener a alguien que le está dirigiendo el juego, es una gran ventaja. ¿Ustedes sabían eso? Eso es una gran ventaja. Si el equipo de los Dodos tienen a alguien que lo dirija afuera, el juego fuera había sido diferente. No había quien lo dirigiera a ellos. Esa es parte del juego que ustedes lo sepan. Porque no es fácil para... Hay que tener mucha habilidad para dirigir igual. Pero la contratación de Glenn fue millonaria. ¿Sí? Millonaria, se le dio... Bueno, muchachos, muchachos, aparte ya ustedes fueron a la final. Pero es como que la liga se ve más reñida este año, ¿no? Sí, sí. Los equipos están que cualquiera... ¿Para qué equipo? Mira eso. Fíjense lo bravo. Lo bravo. Lo bravo. Lo bravo. Ahora lo pusimos contentos. ¿Contentos? ¿Quién ustedes piensa que irá a la final de los otros cuatro que quedan? Porque tienen que matarse ahora. Nosotros no importa quién llegue. Estamos reyes para quien llegue. Si quieres, júntalos todos los equipos. Que hagan una selección de los cuatro. Entonces vamos a nosotros. ¿Cómo? Y tanto, tanto así. Felicidades, muchachos. Gracias, gracias. Gracias por haber ganado los dos juegos. Ahora que vamos a la final. Se me olvidaba, se me olvidaba. Un tremendo aplauso. Dice un tremendo trabajo a Carlos. Pero, 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 pero. Cuando los juegos sean a las siete, Carlos tiene que estar aquí a la psiqui. Si no llega, está apuntado. Cuenta más. ¡Uno, dos, tres, padres! Felicidades, muchachos.